Ay, mi amor, ¿no sabes cómo soy de contenta de que por fin vamos a formar nuestra familia juntos? Sí, yo no voy a la hora que nos podamos ir los dos lejos, los dos estúpidos. Mi amor, solo es cuestión de tiempo para que los estúpidos se den cuenta que ese bebé que estamos despegándonos de él, sino tuyo. Eso es lo que es un tonto ahí, un payaso. Sí, definitivamente eso lo que es es un tontazo, un bobote. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a hacer el segundo bebé chito? Polario, lo que tú quieras de uno. Mira, no puedo creer que me estés haciendo destocarla. ¿Por qué? Si yo te amaba y tú eras la luz de mis ojos. Pero es claro que tú no me amas a mí. ¿Y eso qué es, mi amor? Mi amor, eso tuvo que haber sido un estúpido, Daniel, que todos los días me trae flores. Y qué pereza. Yo no quiero que ese estúpido se dé cuenta tan rápido de lo de nosotros. Mi amor, tú estás toda paranoica. ¿Qué va a hacer, Daniel? Eso, de más que se le cayó a algún vecino tuyo. Pero bueno, ya no importa. Porque mejor no me acompañas y me despides. Mejor me despiden bien. ¿Sí? Vamos, mi amor. Daniel. ¡Daniel! Daniel, espera. Daniel, hola. Qué bueno verte. ¿Qué haces por acá? Ay, Ana, la verdad es que estoy muy triste en estos momentos. ¿Por qué puedo saber? Es que acabo de encontrar a Carla con otro hombre. ¿Qué? Ay, no, Daniel. Yo lo siento mucho. Ay, yo no lo puedo creer. ¿Qué? Que mi amiga te haya hecho eso. No. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Pero dime, dime que me desesperas más. Ay, que el otro hombre también era tu esposo. ¿Qué? No, no, Daniel. Yo creo que... No, no, no. Tú estás equivocado. No, eso no puede ser. No, no, no. Mira. Mira. Ay, no. Ay, no. Yo no lo puedo creer. Ay, Dios mío. Pero esto no se va a quedar así, Daniel. Espere. Venga, venga. Mira, mira, mira. Yo tengo una mejor idea, ¿sí? ¿Y cuál? Hola, mi amorcito hermoso. No te sentí llegar. ¿Cómo estás, mi amor? Amor. ¿Amor? Por lo cielito. ¿Y esa cara? ¿Te pasa algo? No, no. Estaba pensando... ¿Qué te parece si esta noche cenamos con Julio y con Ana? Es que te tengo una súper sorpresa. ¿Sorpresa? Ay, mi amor, y eso cuéntame, quiero saber. No, no te puedo decir. Te voy a dejar toda la intriga. Pobre estúpido. Nos va a juntar a los cuatro sin saber que este hijo es de su amigo. Ayazzo. Ayazzo. Bueno, Dani, yo la verdad ya estoy ansioso de saber, pues, para qué es todo esto como tan especial. Bueno, primero, recordarte que eres mi mejor amigo toda la vida, ¿cierto? Y que te estimo muchísimo. También que nuestro bebé está próximo. Y bueno, en vista de todo esto, quería hacerles a ustedes la propuesta de... Que si querían ser los padrinos. En serio, Danielo, yo feliz, yo dichosa y amiga tan bella. Muchas gracias. No, pues, qué buena noticia. Yo también, o sea, nosotros felices, felices de ser los padrinos de ese de... Claro que sí. Claro, amigo, tantos años de amistad y de lealtad, ¿cierto, amor? Claro. Bueno, mi amor, y a todas estas, ¿cuándo empezamos con los preparativos de Baby Shower? No, amiga, tú no tienes por qué preocuparte por nada. Daniela y yo nos vamos a encargar de absolutamente todo, de las decoraciones, de la comida, de los invitados. Amiga, tú siempre tan hermosa. Te amo, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un brindis? Y después del perfecto. Salud. Salud. Por mi Baby Shower. Por la amistad. Por ese lado. Por la amistad. Bueno, ahora sí, vamos a cenar. Ay, amiga, tengo muchas dudas, ¿qué será, niña o niño? Ay, lo que sea, amiga, con tal de que nazca sanito, un hijo es una bendición, ¿cierto? Julio, pásame por tu plato. ¿Tú qué crees que sea? No, amiga, pues, a mí me gustaría un niño. Bueno, Ana, se llegó el día, por fin. Vamos a hacerle una trampa a estos descarados. Nos quedó todo perfecto tal cual y lo planeamos, porque se llegó el día de desenmascarar a ese par de descarados desgraciados que nos las van a pagar. Eso. ¡Siga! Ay, mi amor, ¿y qué es esta sorpresa tan hermosa? Yo no me lo esperaba, amiga, muchas gracias. Sí, ¿qué es todo esto? ¿Y los invitados? Bueno, pues, invitados no hay, somos los que estamos acá, pero lo más importante es que estamos nosotros, ¿cierto? Pero antes de proceder, Ana y yo les preparamos un audio muy, muy importante, muy especial. Con mucho amor, amiga, para ti, como siempre. Ay, mi amor, me encanta que seas tan especial conmigo. Te amo. Gracias, amiga. Sí, él siempre, él siempre con ese lado tan sensible y tan especial. Entonces, que no se diga más, Daniel. Bueno, sí, no nos pongamos melancólicos. Ay, mi amor, estoy súper contenta de que por mí vamos a poder ver nuestra familia. Ay, sí, mamacita rica. Yo no hago la hora de que nos podamos ir solenitos bien lejos de los otros dos estúpidos. Ay, mi amor, solamente es cuestión de tiempo para que ese estúpido se dé cuenta que este bebé no es de él, sino tuyo. Ese es un tonto payaso ahí. Sí, definitivamente. Solo que eres un tontazo, un bobote. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer el segundo bebécito. Ay, ya, apague eso. ¡Apague esa estupidez! Ya, 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 ¿qué es esto? ¿Y por qué lo hagan? ¡Es una payasería! ¿Por qué? ¿Por qué quiere que lo apague, ah? Descarada. Yo creo que nunca me voy a dar cuenta de sus mentiras. Tal vez ya sabemos lo que está pasando. Es que mi mejor amiga Carla y revolcándose con mi esposo Julio. ¿Qué es esto, por Dios? Mi amor, yo te puedo explicar. ¿Y qué me va a explicar? Mira, yo, yo nunca estaría con una mujer como ella. Mi amor, yo... ¿Qué? Yo te amo. Es a ti. Usted me dijo que íbamos a tener una familia, que íbamos a tener este bebé, descarado. Usted siempre con su descaro, ¿siempre? ¿Qué creyó? Que me le iba a contar todo esto. Ya, yo quiero que se vayan de mi casa allá, acá en su familia, al otro lado. Quiero que se vayan ya de mi casa. No, amor, y entonces mis cosas y... Vean, ya, ya, ya que no nos queremos ver. Ustedes son unos desgracios. ¡Quiero que se vayan aquí de mi casa ya! ¡Vean, ya, que se... El engaño y la traición solo entra en los corazones de las personas malas y manipuladoras. Pero esas personas nunca se salen con la suya. Siempre terminan por ser descubiertos.